El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Y con esta alegría porque hoy es viernes, ese día rico donde sabemos que ya empieza a bajarle el ritmo a la semana y que podemos descansar el fin de semana. A todos ustedes un abrazo muy grande y gracias por estar conectados con nosotros con Telemedellín, 20 años con Voz. Y estamos transmitiendo en vivo desde el Canal Parque Telemedellín, un canal donde estamos muy orgullosos de recibirlos todos los días. Estamos en Villa Carlota, Carrera 43F1860. Aquí hay un parque hermosísimo, no me canso de decirlo porque de verdad quiero que vengan y aprovechen este espacio. Y también pueden ver cómo se hace la televisión, nos pueden ver a nosotros Pariwelear o a muchos de nuestros colegas, nuestros compañeros, a todo el equipo que hace televisión con tanto cariño para que ustedes se conecten con nosotros. Andrés Felipe, buenas tardes, Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, Pariweleando con Voz, con nuestra invitada y sobre todo con esos televidentes que tanto queremos. Y efectivamente me voy a apropiar de algunas de esas expresiones que usted utilizó. Primero la alegría de disfrutar de un espacio de ciudad, de espacio público, como lo tenemos aquí en Telemedellín, Canal Parque. Un espacio abierto, ni siquiera de puertas abiertas, no, abierto para ustedes. Y esto es uno de los temas que vamos a tocar, cómo aprovechamos ese espacio público. Otro de los conceptos que usted estuvo hablando, qué rico disfrutar del fin de semana. Generalmente salimos y nos apropiamos de ese espacio público, pero no sabemos cómo disfrutarlo, cómo debe ser un buen ciudadano. Y lo tercero es que qué rico disfrutarlo con tanto cariño con ustedes. Y ahí sí les hacemos el llamado para que ustedes se comuniquen con nosotros. Nosotros no hacemos el programa, son sus llamadas, mediante la línea telefónica 268-6033. Y con seguridad, Natalia, que con el tema que ya les vamos a presentar, pues tenemos muchas inquietudes por resolver y sobre todo para sumarnos y ser muy buenos ciudadanos y aportarle a la buena convivencia en nuestra ciudad. Y muy buenos ciudadanos, sobre todo en diciembre, porque ya se aproxima la Navidad, ya estamos haciendo una campaña bien fuerte, se está haciendo una campaña bien fuerte desde la alcaldía de Medellín para que este año rompamos con las estadísticas y no hayan niños quemados ni personas quemadas para que no tengamos pólvora. Entonces, vamos a hablar de algo que se inició el 30 de enero, que empezó su vigencia el 30 de enero del 2017, con 245 artículos y 351 comportamientos que se regulan. Empezamos, sí, a regular, empezó la policía a regular unos comportamientos que dirían antes. De pronto ustedes conocieron toda esta lectura, todo lo que le enseñaba a uno Carreño, cuando uno leía la urbanidad de Carreño, se me olvidaba la palabra. Yo no sé si ustedes escucharon eso, pero a mí mi mamá y mi papá y los abuelos decían, es que todavía deberían estudiar la urbanidad de Carreño. Y cuando salió ese código de policía nuevo, este nuevo código, mucha gente dijo, pero es que eso estaba en el código de Carreño. Pero ahora el que no cumple esas normas, esas pautas de convivencia, de buen comportamiento, ya tienen una consecuencia. Y una consecuencia que afecta a los bolsillos. Entonces, por eso también es muy importante que lo conozcamos. Pero no solo porque afecta a los bolsillos, sino porque queremos tener una mejor relación con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los compañeros, con todos. Entonces, vamos a aprender mucho del nuevo código de policía y también vamos a prepararnos para las fiestas decembrinas. Sí, señora, para las fiestas decembrinas. Y después, cuando pasemos las vacaciones y el resto del año, porque como lo dijimos, tenemos que ser buenos ciudadanos todos los 12 meses. Para eso, entonces, vamos a conversar a Parigüeliar con la subintendente Tatiana Acevedo, especialista en Derecho Administrativo. La subintendente es abogada, diplomada en Derecho Policial, Derecho Disciplinario, asesora jurídica en Seguridad y Convivencia, asesora en Convivencia de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y asesora en Patrullar, mejor dicho, con una hoja de vida muy extensa que podríamos tomarnos toda la hora aquí en Parigüeliando con vos. Qué rico tenerla, porque eso nos ayuda a validar lo que nos va a contar. Bienvenida a Parigüeliate con vos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación de otorgarnos este espacio a la Policía Nacional, para que la gente conozca sobre el Código Nacional de Policía y que también sepan que no es un código represivo, por lo contrario, es un código educador. Queremos volver, como ustedes dijeron, al Código de Carreño, a una buena comunidad, a una buena vecindad. Eso es lo que quiere el Código Nacional. Si usted comparte esos comportamientos, los pone en práctica, no va en contra de ellos, créanme, que no hay que hacer necesario la aplicación de las multas o de las medidas correctivas que allí están establecidas. Natalia, creo que aquí, como decimos, nos despachamos de una vez, definiendo para qué nos sirve. Pero entonces, ¿de dónde salió? Porque miren que ese contexto que hizo Natalia es muy bonito. Nosotros siempre lo hemos escuchado. Lo que pasa es que quizás no nos apropiamos de todos estos comportamientos que debemos asumir. Y porque en este momento, cuando empezamos a escuchar en un código como tal, cuando hay una normatividad, entonces decimos, ay, ¿cómo así? Es que esto es nuevo, yo no lo conocía. ¿Realmente siempre ha existido? Sí, sí, siempre ha existido. El Código Nacional de Policía no es el primero. Anteriormente existía la ley 1355, que era de 1970, donde establecía unos parámetros también de convivencia. ¿Por qué se cambió? Porque resulta que en esos comportamientos que habían anteriormente, había multas de 3, 5, 10 pesos. Entonces, con la evolución también de la sociedad, aparecieron nuevos comportamientos como los transportes masivos, aparecieron también los comportamientos que a los ciudadanos hoy en día no se dan, como por ejemplo el ruido, las fiestas en las calles. Entonces, fueron comportamientos que fueron evolucionando con la sociedad y así mismo eso hizo que se cambiara el código. Entonces, o se actualizara según los comportamientos de sociedad. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Qué rico que hoy nos contaran cómo están asumiendo este nuevo código o también si de pronto tienen una preocupación, si tienen una querella, un problema con su vecino y se lo quieren comentar aquí a Tatiana. Ella les puede decir qué protocolo deben seguir, qué comportamiento, a dónde deben llamar. Entonces, vamos a solucionar de pronto esos problemas que están afectando nuestra convivencia. Y ya tenemos una llamada. Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, Amitra. ¿Cómo está? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andrés, un saludo muy especial para todos mis puestas de Medellín. Un saludo muy especial para todos los noticieros. Antes de comenzar, les informo que yo subo el 30 de noviembre por el libro en el pátano de Medellín. Ya tengo la manda de una tarea para revisar las petitares de la tarea de los trabajos en Medellín. Bueno, mi pregunta a la invitada es, ¿qué parece que yo he apuntado un tema que me pasó hace más de un mes? A un canal de televisión de Santa Fe de Antioquia y robaron una cámara en Pieno Vento, que es de San Arte y de Santa Fe, ¿cierto? ¿Qué pasó? Yo había puesto en mis redes sociales que yo estaba dispuesta a revisar una reproyecta, a pesar de que yo no me halló y fui una periodista, porque una periodista me tenía como tanto vacío y una envidia hacia mí. Aunque nos hemos peleado por radio, por televisión y por todas partes, yo no le he invitado más a nadie. Yo fui personalmente a San Arte y a Santa Fe de Antioquia y se me hizo y ahí ya. Y te pasó, la periodista Vanessa Aure. ¿Se cayó la llamada? Aló, Jefferson. Jefferson. Yo fui a Personería, había esos temas, y el personero pues dijo, llevo eso, yo había personalmente con ella, porque es una situación bastante muy delicada, usted está dispuesta por ahora y todo. Pero lo que pasa es que yo no había forma de ser uno a usted así. Entonces, eso todo se arrepió. Sobre ese tema, yo fui personalmente a Tere y a Antioquia, había ese tema y todo se arrepió normalmente. Mi pregunta es cuando son personas que, o sea, haciendo, iban a revisar una reproyecta porque son rechazadas y tratadas más de convivencia, hay cual de una periodista trata a un mayor ciudadano. Muchas gracias. Y podría ser ayudado a todos ustedes a Tere y a Medellín. Se les tiene mucho, un abrazo. Gracias, Jefferson. Jefferson, muchísimas gracias. Bueno, esos comportamientos también los trae el artículo 27 de la ley 1801, comportamientos que perturban la tranquilidad y la sana convivencia. Entonces, hay uno que habla sobre incitar a reñir, a pelear, ¿sí? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, el que llegó de una forma pacífica a ayudar a su solidaridad como ciudadano, no se tuvo en cuenta y, por lo contrario, recibió represalias por parte de la periodista, desafortunadamente. Le agradezco esa solidaridad a pocos ciudadanos. Me encantaría que, como buenos paisas, todos fuéramos así, espectacular, podernos unir con la causa de muchos y el dolor de muchos. Pero lo podemos invitar a que se dirija al inspector de Santa Fe, ¿sí? A interponer la queja contra la periodista y citarla a la oficina de los inspectores para que allí se tomen de una manera pacífica, con una solución de conflictos, ¿sí? Se concilie y se pueda llegar a que la persona también pida disculpas. Porque, como dijo él, estamos tratando de crear una nueva ciudad, una ciudad de bajo el respeto, que es lo que quiere el código, bajo la solidaridad, y pues recibir de uno a otro momento cuando él va a ir a recibir, no la mejor forma, créame que desanima a muchos ciudadanos. Pero nos lo invito, don Jefferson, muchas gracias. Quiero que vaya el inspector, coloque su queja e informe la situación para que el inspector de policía. Pero si la situación continúa y de pronto en vía pública lo hace, podrá llamar inmediatamente a la policía para que llegue a ese lugar y le proteja sus derechos. Porque es que en realidad lo que está haciendo es tratando de construir un país mejor. Con un grano de arena se construye mucho país. Tatiana, usted acaba de hablar de algo muy bonito, que es pedir disculpas, pedir perdón. Creo que se nos ha olvidado y en tantos comportamientos, en el trabajo, en la familia, se nos está olvidando posiblemente. Y eso se habla mucho, es como desde la religión. ¿Por qué en la sociedad, por qué al ciudadano, al otro, al compañero, se le debe pedir perdón? Porque nosotros somos perfectamente imperfectos. Nosotros somos tan imperfectos que nosotros no podemos decir que tenemos la verdad en todo. Ningún ser humano tiene la verdad en todo. Cada día conocemos nuevos comportamientos, cada día conocemos nuevas conductas, cada día conocemos nuevas culturas. Entonces hay situaciones de pronto que en mi forma de ser disguste a alguien. Y yo creo que un ser humano que esté totalmente lleno de valores y principios que han enseñado en su hogar, pedir disculpas no es bajar un orgullo, por lo contrario, es mostrar la calidad humana que se ha creado en ese hogar. Le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que paribuleen con nosotros, y así como Jefferson y otros televidentes que con seguridad lo quieren hacer, usted se sume y nos cuente cuáles son esos casos o esos comportamientos que lo afectan a usted o que usted no consideraba que de pronto incurren ellos y que pueden afectar a otros ciudadanos, para que los evitemos y para que seamos, ahí redundamos, mejores ciudadanos. Subintendente, yo le voy a preguntar una cosa antes de que avancemos, porque si hacen preguntas tan puntuales no vamos a conocer la generalidad. Entonces aprovechemos que todavía no hay llamada para hablar de cuáles son esos ejes de ese código de policía en torno a la convivencia. Y les voy a decir una cosa, dentro de esa normatividad debería decir que cuando a uno le ofrecen café en Parigüeleando siempre le deben cumplir. Entonces para no incurrir en eso, si no le ponen una multa, sí, sí, porque estoy quedándoles mal realmente. Bueno, el Código Nacional de Policía trae cuatro categorías. Las categorías son de ambiente, tranquilidad, seguridad y convivencia. Eso es lo que protege el código, porque es lo que viven día a día los ciudadanos en las calles. Entonces, aparte de eso, hay una base principal o un pilar que mantiene esas cuatro categorías y es el respeto. Entonces, eso es lo que sostiene en este código, el respeto y sus cuatro categorías. Teniendo eso, estas cuatro categorías tienen varias conductas. Por ejemplo, para la tranquilidad, tenemos los comportamientos contrarios a la tranquilidad y a la integridad. Para el ambiente, tenemos todo lo que es de fauna, ambiente y animales. Para la convivencia, tenemos todo lo que tiene que ver con el sonido, con las hogueras, con las basuras. Y hay mucho más en este código, por ejemplo, en el ambiente también me habla de infracciones urbanísticas. En la convivencia también nos habla de todo lo que viene que ver con la actividad económica, en razón de que, puede hacer, muchas gracias, puedan haber comportamientos que tienen que ver con actividad económica, establecimientos, que perturban la tranquilidad y el sosiego de otras personas, porque no podemos colocar, no podemos colocar un establecimiento abierto al público sin tener en cuenta la reglamentación del municipio. Porque aquí en Medellín hay varias zonas, zonas residenciales, zonas comerciales, zonas mixtas, que nos permiten en algunos lugares colocar ciertos establecimientos y en otros no. Pero antes de hacer eso, debemos consultar a las autoridades precisamente para no incurrir en errores que después a nosotros nos puede salir monetariamente muy altos. Estamos hablando de respeto, integridad, ambiente, sonido, estamos hablando de convivencia, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos aquí con un cafecito. Nosotros vamos disfrutando de esta tarde donde parigüeleamos sobre ese código nacional de policía y convivencia. Y lo hacemos en honor a ustedes porque nos llaman a la línea telefónica 268-6033, como en este momento lo hace don Orlando Ortiz desde Santo Domingo. Muy buenas tardes, don Orlando, parigüeleando con vos. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo le quiero decir a la subteniente que en qué casos específicos o en qué barrios se cumple este código porque por lo menos en este donde yo vivo que recorro pues estos barrios prácticamente no se aplica. siguen los perros con las mismas cosas en los jardines de las casas, sigue la misma bulla, el desorden pues como que siempre ha habido. Hay un caso que lo conozco, ese no me lo contaron, al frente de un CAI sacan dos bafles y la bulla y la bulla y ahí que se hace pues parte sin novedad. Pues no entiendo eso a dónde se aplica o cuándo empieza porque pues no sé, no veo sinceramente como progreso en ese en ese código. Muchas gracias. No, don Orlando, muchísimas gracias a usted porque ya les dijimos este es el espacio de los ciudadanos pero sobre todo que muchas veces nos quedamos con esa inquietud. Vemos que no solamente en el código sino en muchas otras situaciones relacionadas con normatividad se establecen pero no vemos avances y como ciudadanos tenemos derecho a verlos y también a ser parte de ellos. Entonces, además de la respuesta que le van a dar en un momento con seguridad si queda alguna inquietud adicional pues ya nosotros nos comprometemos porque la subintendente nos dijo pues que quedamos en contacto con ustedes también nosotros conservamos sus números telefónicos. Otra vez muchas gracias. Bueno, don Orlando muy buenas tardes muchas gracias pues por informarnos eso dentro de la comuna 13 Santo Domingo no, esa es San Javier pero Santo Domingo es de la comuna 1 bueno, ahí está mi coronel Galindo comandante de distrito lo vamos a informar de esa situación porque o sea, no es que aplique en algunos sectores no el código aplica a nivel nacional a todos los nacionales y extranjeros a todos los colombianos y todos los que lleguen a este hermoso país a todos se les aplica el código porque es de Colombia entonces pues con referente a lo del ¿cómo se llama? lo del CAI donde me están sacando las dos parlantes esos gigantes que me manifiestan y que eso también está perturbando pues le pido el grandísimo favor que nos llame o después o nos deje sus datos para yo saber primero que CAI de qué estación porque sé que la comuna 1 está conformada por Popular si no estoy mal entonces allá está mi mi capitán Mariño entonces yo voy a hablar con él de esa situación a ver de qué CAI es de la estación de Popular como primer instante segundo yo le invito a que usted llame al 123 cuando presente o vea que hay un animal haciendo sus necesidades y que el amo no tiene la responsabilidad de recoger los excrementos de ese animalito es muy importante cuando nosotros tenemos un animalito eso hace parte de nuestra familia es como cuando hace algo nuestros hijos tenemos que responsabilizarnos de esas situaciones entonces invito a que esos dueños de esos animalitos saquen esos animalitos pero los saquen con su bolsita porque es que es muy incómodo cuando otro ciudadano está caminando y ensucia sus zapatos o peor aún un niño sí eso trae enfermedades eso trae muchas cosas entonces invito a eso primero que todo pero también a decirle a don Orlando que por amor a Dios llame al 123 y pida a la policía del cuadrante acuérdense que la policía nacional está dividida en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y cada sector tiene un cuadrante entonces si hacen caso omiso a su llamado yo lo invito a que nuevamente nos llame o llame al 123 y coloque su queja o que vaya al comando de la metropolitana el Valle Aburrá que queda en la oriental y con gusto lo atenderé la subintendente Tatiana en el tercer piso recibiré su queja y automáticamente hablaré con mis superiores que es mi general Oscar Antonio Gómez o su comandante que es mi coronel Juan Carlos Rodríguez y tendremos y tomaremos carta en el asunto porque es que no podemos hacernos pasar por alto una situación que está afectando en realidad a la comunidad subintendente y Natalia sobre todo que aquí quiero hacer un alto en el camino porque no podemos continuar sin decir que esta serie de comportamientos que parecen tan poco nocivos como el hecho de simplemente no recoger lo que hacen nuestras mascotas es uno de los que más problemas de convivencia genera y riñas que muchas veces terminan con consecuencias nefastas entonces aquí esto el llamado es no solamente a tomarlo como que fuera algo muy pequeño sino a ver hasta qué punto se proyectan esos problemas de convivencia bueno Tatiana ya que estamos viendo como uno de los casos de los comportamientos que afectan la convivencia porque no nos dice cuáles son los 10 comportamientos que más afectan la convivencia en Medellín trabajemos Medellín bueno Medellín primero que todo invito a los ciudadanos a que tratemos de reducir todos todos somos una Colombia y todos y informo a la gente que nuestros ojos de policía nacional son nuestros ciudadanos afuera nosotros no tenemos el don de la ubicuidad para saber todo lo que pasa en todos los lugares pero nuestros ojos son esos ciudadanos que aportan un poquito de su tiempo llamando al 123 para que informe estas situaciones entonces el comportamiento que tenemos ahorita top en Medellín el primero es el artículo 140 que tiene que ver con espacio público y cuál es el primero esos comportamientos que afectan el espacio público es el artículo 140 el primero es el consumo de bebidas embriagantes en espacio público y lo decimos ¿por qué? porque para nosotros es un ejemplo para nuestra futura sociedad nuestros niños que vean a esas personas tomando la vida pública y veamos que también un traguito lleva a otro a otro y se altera esa intolerancia esa intolerancia se altera y nuestros niños están viendo esas riñas que se están produciendo por ese consumo de las bebidas embriagantes vamos a parar aquí los 10 comportamientos continuamos después de esta llamada telefónica tenemos una llamada desde Manrique Stephanie Famayá muy buenas tardes Pariveleando con vos buenas tardes ¿cómo está? muy bien gracias a bueno adelante Stephanie sí mira lo que pasa es que yo tengo una duda yo he escuchado sobre el código de policía que es sobre las bullas en los barrios sí y no me parece que por ejemplo me he visto que han llamado a la policía porque hay mucha bulla en los barrios pues que en la calle y llegan y les ofrecen un pedazo de carne o les ofrecen plata y listo ya está ahí paró se fueron y la bulla continúa y no ven que hay niños que hay ancianos que está muy tarde en la noche sí señora Stephanie muchas gracias por hacer su denuncia ya la subintendente nos va a contar qué es lo que puede pasar en esos casos y sobre todo qué hacemos cuando un policía entonces recibe dinero o recibe comida y no hace lo que debe de hacer muchas gracias Stephanie bueno Stephanie muchas gracias porque eso nos permite a nosotros cambiar esas pocas y feas manchas que aún nos quedan en la policía que desafortunadamente piensan o se venden por un pedazo de carne y no no miran el deber que tenemos como ciudadanos porque el que es policía no lo es porque quiere colocarse un uniforme lo es porque tiene una vocación en el alma ser policía no es fácil porque no sabemos a qué horas nosotros sabemos a la hora que salimos de nuestras casas pero no sabemos a qué hora llegamos y peor aún salimos con vida pero no sabemos si llegamos con ella entonces yo le agradezco mucho eso y créame que yo la invito hay el artículo 21 de la ley 1801 permite grabar esas situaciones hay una página que en la página de la policía nacional www.policía.gov.co usted puede colocar su queja anónima si lo desea para pues hay gente que se siente incomodando su nombre o sus datos usted puede entrar a la página de la policía nacional por cualquier internet puede ingresar y coloca su queja anónima e informa de esta situación porque eso es un hecho gravísimo porque está omitiendo su deber como funcionario público su deber como policía y en esas situaciones nosotros habremos unas investigaciones disciplinarias que están contempladas en la ley 1015 del 2006 y eso puede generar al funcionario la destitución y una inhabilidad sobreviniente de 20 años nosotros no podemos permitir tener policías así nosotros tenemos policías es para que cumplan su deber y proteger los derechos de los demás no para que se confabulen en las fiestas y más aunque reciban un pedazo de carne para omitir su función eso es terrible para nosotros es un dolor en el alma que nos hagan eso y eso no puede permitirse que el policía continúe en una institución tan seria y tan entregada como nosotros es que con eso este uniforme es entregarlo todo es mi segundo esposo este uniforme es mi segundo esposo subintendente nosotros queremos ahondar un poquito más ya llevamos dos de esos comportamientos de los top como usted estaba diciendo pero yo quiero retomar lo vamos a dejar planteado porque vamos a ir a unos mensajes ese artículo 740 cuando estábamos hablando del no consumo de bebidas embriagantes ha habido por ahí mucho de pronto malos entendidos con ese consumo porque hay algunas de esas bebidas que se consumen en la calle donde dicen muy poco muy poco contenido de alcohol entonces la gente dice esto tiene no tiene alcohol eso queremos conversarlo para que lo vemos en claro hoy en Parigüeleando con vos pero eso sí como les dijimos después de un minutico ya regresamos después de los mensajes institucionales no se muevan de ahí que ya Parigüeleamos con vos estás viendo Parigüeleando con vos estamos Parigüeleando con vos en Telemedellín 20 años con vos y estamos hablando del código nacional de policía y convivencia con la subintendencia la subintendente Tatiana Acevedo especialista en derecho administrativo antes de los mensajes institucionales ya habíamos visto unos comportamientos que son reiterados en la ciudad de Medellín pero estamos hablando específicamente Andrés estaba planteando que qué es lo que pasa cuando en el espacio público se consume alcohol y muchas veces en el alcohol en los envases de alcohol dice 20% de alcohol 10% 0% ¿qué se puede y qué no se puede consumir? porque ahí hay confusión bueno a nosotros nos pasó un suceso con referente a que todo el mundo lo ve en las redes sociales donde un policía le realizó un comparendo por un comportamiento contrario a la convivencia a una persona que estaba consumiendo una cerveza con cero alcohol en la lata decía cero alcohol pero nuestros ciudadanos no se han dado cuenta que esas latas tienen unas especificaciones técnicas en la parte de atrás que dice que eso debe pasar por una fermentación y ahí le dice 0.4 diferente a una cerveza normal porque una cerveza normal está entre 3 y 4 grados obviamente no es lo mismo pero hay 0.4 que tomándose más de 2 ya va a tener un efecto sobre el sistema nervioso sobre la persona el legislador cuando hizo esta norma tuvo muy en cuenta eso y dijo que no podía consumir ninguna clase de alcohol entonces la gente piensa o las personas piensan que cuando están consumiendo el águila cero ¿sí? ah bueno o la... yo lo digo eso porque es la que más vemos cero alcohol le cobramos la cuña no hago publicidad nadie ni a cuña sino es la que más vemos y pues ya en nuestros procedimientos cuando vemos eso siempre le decimos a las personas señor es la primera ¿no? sí señor yo le invito a que por favor no consuma o entrese a su hogar o al establecimiento pero no consuma en la vida pública ah no es que esto aquí dice cero alcohol señor mire las especificaciones técnicas hemos encontrado ciudadanos que dicen uy qué pena no la había visto sí ya me entro como hay otros que pues tratan e ir en contra de la norma le decimos señor el legislador no puso grados el legislador simplemente puso no consumir alcohol o sea para que una persona consuma una cerveza cero tendría que decir cero punto cero pero ya cero punto cuatro ya es un nivel bueno entonces les vamos a recordar la línea telefónica dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres y seguimos con nuestro top diez o nuestros diez comportamientos más reiterados bueno entonces el primero era ese también de ese mismo artículo ciento cuarenta que son comportamientos de espacio público tenemos el consumo de sustancias prohibidas duele ver que todavía en nuestro país no tengamos que fumar sustancias que están prohibidas por la ley en la vida pública donde nuestros hijos y vecinos ven subintendente usted me va a perdonar es que Natalia va a recibir una llamada porque es de larga distancia entonces nos da peda con el televidente y enseguida continuamos con ese artículo muchas gracias Andrés tenemos una llamada desde Ituango Gloria Patiño Gloria muy buenas tardes paribeleando con vos buenas tardes mi niña como está muy bien y usted doña Gloria una cosita no le voy a demorar mucho que yo sé que no se puede tranquila aquí en Ituango hay muchos negocios y el horario es hasta la una y media de la mañana bueno y en toda la esquina de la casa hay una heladería y esa heladería funciona hasta las 3 4 de la mañana y en esta cuadra hay 3 hoteles mandamos carta a la inspectora mandamos carta al alcalde y el alcalde dice que él es autónomo y que él da ese permiso en esa heladería porque quiere y creo que por muy alcalde que sea no debe de ser así todos debemos de tener un reglamento igual si los policías pasan por los negocios y si se pasa unos minuticos de una y media en la mañana en algún negocio lo sellan y porque este muchacho puede tener la música a todo taco hasta las 3 4 de la mañana sí señora doña gloria muchísimas gracias gracias por su denuncia ya vamos a ver qué se puede hacer con la persona con la dueña los dueños de las heladerías y de los hoteles y también con el alcalde muchas gracias por participar en Parigüeleando con vos bueno doña gloria buenas tardes muchas gracias por llamar doña gloria en el artículo 19 de la ley 1801 crea unos comités civiles de convivencia esos comités quienes participan participa el señor alcalde participa el señor personero y participa el comandante de estación si usted ya manifestó su queja ante el señor alcalde del municipio de Ituango y no tuvo en cuenta de pronto la sugerencia que usted hizo usted puede dirigirse al personero para interponer esta queja queja que será tratada en aquel comité para tomar acciones es cierto que el señor alcalde tiene unos uno puede otorgar unos permisos excepcionales pero siempre y cuando estos permisos excepcionales no perturben la convivencia y la tranquilidad de esas personas entonces ya vemos que usted se está perturbando su tranquilidad entonces en esa orden de idea la invito a que vaya estando el personero que es el defensor de la comunidad para que él exponga eso y es más ese defensor esa persona ese señor personero es el que también informa a la procuraduría sobre ciertas situaciones donde hablen acciones disciplinares contra funcionarios públicos a nosotros nos investiga la procuraduría general de la nación ante situaciones por omisión a la ley o actuaciones que debamos hacer entonces doña gloria la invito a que vaya hasta allá o si no si usted ve que tampoco el señor personero toma acciones ante su queja puede dirigirse a la procuraduría general de la nación para que ponga su queja y se investigue en acción disciplinaria estos comportamientos y muchas gracias de verdad es que eso es lo que necesitamos que muchas veces nos quedamos nos desorientamos porque no sabemos si ya fuimos a esta instancia a la segunda cómo debemos seguir pero entonces Natalia nos tienen por aquí como dicen invadidos de preguntas y qué rico que se las podamos resolver directamente claro que sí todos los televidentes de Pariboleando con Vos bueno a veces no quieren salir al aire y nos dejan sus preguntas y aquí hay una si de pronto una persona está lavando el carro la moto incluso está con el balde lavándolo como se debía hacer y para proteger el ambiente le pueden poner un comparendo o qué es lo que se debe cuál es la norma aquí no acuérdese que el comportamiento sí y no porque el comportamiento lo que busca es que usted no bote más agua de la que usted puede necesita porque el agua es uno de los recursos que le da vida al ser humano entonces lo que queremos nosotros es que si usted sacó su baldecito está limpiando pues obviamente tiene una ración de agua de la cual usted no va a tener que estar injustificadamente votando ahora bien nosotros en primera instancia siempre queremos llegar de una manera educando a veces no sé y yo invito a la comunidad en que la policía nacional no quiere ser represiva sino educativa nosotros somos y fuimos creados hace 126 años para la comunidad ¿sí? entonces ustedes son nuestro primer cliente entonces cuando nosotros llegamos a decirle señor qué pena usted no puede tener la manguera la hidrolavadora está botando mucha agua pues le invita a que cambie su comportamiento hay ciudadanos en que no, sí señor agente qué pena o no pero es que esta agua yo la pago no sé qué hay situaciones entonces cuando voluntariamente invitamos al ciudadano y no quiere desafortunadamente tenemos que imponerle su comparendo pero yo hago una pregunta usted botaría agua en la sala de su casa entonces es la calle en la sala de todos entonces partamos de eso eso se llama urbanidad de carrera Ave María le digo y lo tenemos aquí muy presente qué rica esa parigüeleada y qué rico parigüelear también con Liliana desde Copacabana muy buenas tardes Liliana bienvenida parigüeleando con vos hola muchísimas hola cómo están muchas gracias por atender mi llamada qué linda bueno mi inquietud es para pues para la comandante resulta pues que tengo pues como un problema de convivencia mi vecina tiene pues varios perros tengo entendido que son pues son como nueve perros y pues realmente el ruido es constante por la mañana si empieza un perro a ladrar pues se empiezan todos juntos a ladrar tipo seis de la mañana al mediodía por la noche llegan personas y se alborotan pues los perros realmente el aseo no creo que sea constante porque huele constantemente a orines tengo un niño pequeño y parece que tiene como una alergia por ese mismo olor ya fui a Copacabana puse la queja no me atendieron fui a Bello me dijeron que no pertenecía pues a Bello que no me podían pues como colaborar con el tema no sé entonces ya como a quién más acudir no sé cómo me pueden colaborar con el tema o si usted directamente me puede ayudar claro eso sería pues como mi inquietud no sé bueno doña Liliana usted tiene algo muy bueno precisamente el día de mañana vamos a estar reunidos con el consejo en Copacabana vamos a exponer esta situación y voy a exponer ante el consejo diciéndole que doña Liliana por favor me deja sus datos la dirección donde es para yo hablarle directamente con mi capitán Salamanca que es el comandante de estación sí señora eso tiene acciones dentro del código en la parte ambiental dentro de la categoría ambiental y así mismo tiene que involucrarse la secretaría de ambiente porque tengamos en cuenta que esos son seres sintientes los animalitos son seres sintientes y que ellos también deben tener unas condiciones de higiene para ellos porque si no se declara maltrato animal y tenemos una ley que es la 1474 que es sobre la protección animal entonces en ese orden de ideas hay que hablar con la secretaria del medio ambiente de allá para ver qué podemos hacer en los animalitos en qué condiciones están qué salubridad tienen cómo está su estado donde vive y si está perturbando la tranquilidad porque tiene nueve perritos me imagino que debe tener las condiciones de espacio también para esos animalitos son animalitos sintientes ¿a quién le gusta estar encerrado? a nadie estos animalitos también entonces podemos tratarlo con secretaría de ambiente doña Liliana para que trabajemos esa situación pero le invito a que me regale por favor la dirección para hablar con mi capitán Salamanca llegar al lugar y de inmediato intervenir esta situación no sólo por la tranquilidad suya sino por la vida de esos animalitos para saber en qué condiciones está estamos muy contentos hoy en Pariveleando con vos porque ustedes están aportando nos están de verdad preguntando estamos solucionando muchísimas inquietudes cosas que vemos que han pasado durante muchísimo tiempo y aquí la subintendente les está dando respuesta entonces aquí el equipo de Pariveleando con vos está muy contento con poder de verdad apuntarle a lo que usted necesita en su comunidad estamos hablando del código nacional de policía y convivencia y vamos a continuar Pariveleando con vos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariveleando con vos y seguimos Pariveleando con vos hoy hablando sobre el código nacional de policía y convivencia y si señores se lo resaltamos convivencia porque eso es lo que busca resaltar este código en nuestra ciudadanía Pariveleando con vos les abre la línea telefónica 268-6033 y seguimos con llamada telefónica perdón no tenemos llamada se cayó la llamada pero teníamos una pregunta entonces sí señora entonces vamos aquí la teníamos el pastelito apuntado nos había llamado un televidente y había preguntado que si dentro de este código se establece algo sobre las personas que consumen alguna sustancia como marihuana cigarrillo cualquiera de esas sustancias en su apartamento a sabiendas de que ese humo de la marihuana del cigarrillo de lo que sea no solamente se concentra en su apartamento sino que se puede salir por el balcón por la ventana o algo así bueno acá sí en el artículo 27 si lo hace dice que todo lo que trascienda de lo privado a lo público ya se convierte público entonces no es claro decir que la sentencia de libre desarrollo de la personalidad que salió sobre la dosis le permite a usted fumarlo una dosis mínima y moderada nadie le va a decir que no pero lo que usted hace no puede perturbar la tranquilidad de los demás eso no lo puede hacer entonces si yo me encierro en mi sala o en mi habitación pero el humo sale y perturba a mi vecino y mi vecino tiene niños o peor aún mi vecino no le gusta ese olor y llama a la policía y podemos hacer el comparendo sí porque si bien es cierto usted debe hacerlo sin perturbar a los demás nadie le está diciendo que no pero sin perturbar a los demás ¿cómo? pues no ahí le invito a que compre un extractor de olores en la casa sí porque nosotros sabemos que nuestros derechos no pueden ir más allá de perturbar a los derechos de los demás entonces esa situación no solo en las casas sino en el espacio público nadie nadie puede fumar en espacio público un cigarrillo de marihuana porque automáticamente le van a aplicar su comparendo sobre el artículo 140 numeral 7 que equivale a una multa tipo 4 el valor de 786 mil pesos eso es lo que vale esa multa subintendente habíamos empezado a anunciar los 10 más importantes comportamientos que se están regulando en la ciudad de Medellín pero el tiempo se nos está acabando y no queremos desaprovechar la oportunidad para empezar con la campaña de no a la pólvora no a personas quemadas no a niños quemados y me preocupa porque miren estos días estuve en la carretera de Medellín a Fredonia y vi ya muchos puestos de gente vendiendo pólvora entonces como es que el código nacional dice que no se puede vender pólvora que no podemos prender pólvora y ya se está vendiendo entonces quien regula cuál es la normatividad bueno el código también trae todo lo que tiene que ver con pirotecnia así se llama entonces lo trae en el artículo 29 y dice claramente quien debe regular esto son las administraciones las administraciones son las que van a entrar a decir si autoriza o no la venta de pólvora y qué categoría porque hay tres clases de categoría que están estipuladas en la ley 670 la ley 670 dice cómo se deben otorgar esos permisos ante quién se debe solicitar quiénes deben intervenir que ahí viene bomberos policía nacional eso se hace en un comité y son los que autoriza después de la firma del señor alcalde o la autoridad administrativa que él delegue resulta que este código trae unos comportamientos en el artículo 30 y esos comportamientos equivalen sólo a 6 puedo leerlos de manera general dice fabricar tener o portar o almacenar o distribuir o transportar o comercializar o manipular usos pirotécnicos entonces si en algún momento porque el ciudadano lleva su volador entonces y lo va a quemar y en el municipio está prohibido créanme que desafortunadamente tendremos que hacerle el comparento pero no lo pensemos por tener una fiesta con pólvora pensemoslo en cuidar nuestros hijos cuántos niños no se han visto víctimas por esta situación o sea pongamos la mano en el corazón y pensemos en esos pequeños ciudadanitos que estamos educando subintendente yo quiero que entendemos un poquito sobre el tema de la pólvora porque a veces quedan algunas situaciones como inconclusas pero lo vamos a hacer después de una llamada telefónica de Eliana desde Río Negro Eliana muy buenas tardes para ir boleando con vos muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿usted cómo ha estado? muy bien muchas gracias cuéntenos ¿cuál es la inquietud que tiene? mire mi inquietud es sobre el código de policía por el equipo a tan alto volumen yo tengo una vecina que hace mucho tiempo pues coloca música que los los vidrios retumban mejor dicho yo primero la la cidí de la inspección pero ella no asistía ahorita con este código la policía ha venido y le hace pagar le hace apagar la música pero ya la policía no quiere venir porque ella no hace caso ella no ella no está respetando eso entonces me dijeron la última vez que llamé porque ella es a cualquier hora en las horas de la mañana en las horas de la tarde en las horas de la noche todo el tiempo incluso otros vecinos y y ya ya volví a llamar la policía y me dijeron que ya tenía que era de mandarla a la inspección poner una queja ya que porque ustedes ya no pueden hacer nada entonces uno se pregunta hay veces el código de policía para qué lo implementaron si a ella no le ponen una sanción allá allá en la policía donde yo llamo debería estar ella ya notificada pero muchísimas veces y no y solamente la policía viene ha venido en dos ocasiones le hacen apagar la música entonces ella sigue cantando y al momento y que vuelve la prende a todo volumen esa es mi inquietud ya mismo se la van a resolver así como la resuelto a otros ciudadanos muchas gracias muchísimas gracias si tras de que tiene música de pronto si tiene voz también feita y canta pues también va a perturbar la tranquilidad no mentira doña Liana vea lo voy a invitar a que usted se vuelva una buena veedora ciudadana acuérdese que existen las veedurías ciudadanas entonces los ciudadanos son los que miden el servicio también de policía y eso está estipulado en la ley 750 las veedurías ciudadanas entonces doña Liana tome apuntes que a mí me gusta que los ciudadanos también conozcan la norma porque es que para ellos se hizo no hay un derecho sin un deber si era una ley muerta aquel que exija un derecho sin haber otorgado un deber entonces lo invito en el artículo 33 numeral 1 literal A aquellas personas que hacen sonidos o ruidos que afectan y perturban la tranquilidad entonces cuando usted llame a la policía y la policía le diga eso usted se va a convertir en una veedora ciudadana y le va a decir que pena con usted pero eso está estipulado en el artículo 33 numeral 1 literal A y entonces señor policía haga el comparendo y aplíquele una pequeña multa tipo 3 que eso equivale a 396 mil pesos y si la ciudadana continúa con esa situación pueden quitarle la fuente de luz o aún mejor incauten los 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 el ¿cómo se llama? el equipo o la fuente que está usando ese ruido ya la boca si es difícil pero con esa multa créanme que se va a quedar calladita porque toca pagar mucho repítale rapidito otra vez artículo 33 numeral 1 literal A eso equivale a una multa tipo 3 de 396 mil pesos entonces si el policía vuelve y repito no le aplica esa la invitan del señor personero para que lo trate como habíamos dicho anteriormente en el comité civil de convivencia él recibe su queja y en ese comité se las pone el comandante de estación le va a decir hey caballero señor comandante la patrulla no está haciendo sus funciones como lo ordena la ley como es su deber legal y entonces ahí comenzamos a tomar acciones eso lo hacen ustedes señores bebedores ustedes son los que hacen que esta institución hermosa cuando no quieren cumplir cumpla son ustedes nuestro fin son ustedes nuestro primer primer cliente como decimos nosotros Tatiana vamos llegando al final de pariboleando y hemos pariboleado muy rico y hemos podido atender a nuestros televidentes pero entonces demos un mensaje final donde de verdad redondeemos donde saquemos conclusiones donde les demos un mensaje para que como usted decía la policía no sea el que vaya a poner el comparendo sino que entienda que es que estamos educando estamos volviendo a la urbanidad de Carreño bueno lo primero que nosotros como ciudadanos debemos tener es tolerancia la tolerancia es importantísima porque evitamos riñas evitamos lesiones evitamos homicidios evitamos muchísimas cosas la segunda es el respeto y que acordémonos que como ciudadanos colombianos en el artículo 95 de nuestra sagrada constitución dice que todo ciudadano y es un deber de ciudadano cumplir con la norma entonces yo los invito a que primero la saquen o la bajen de internet es muy fácil conocer esta norma es lo más fácil del mundo eso no tiene palabras técnicas entonces usted simplemente lee busca cuál es la sanción que está debajo y ya sabe cuál le aplica y el policía está en la obligación de aplicar esto entonces ustedes son los primeros veedores ciudadanos ante esto segundo bueno ya tercero porque ya ya habíamos hablado sobre la tolerancia habíamos hablado sobre el respeto y otra cosa muy importante que lo que nosotros hagamos como personas adultas es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos Mater Luther King decía claro arrastra más el ejemplo que las palabras entonces yo invito a los ciudadanos a que hagamos un alto miremos nuestros comportamientos y evitemos que nuestros hijos cometan nuestros propios errores y cambiemos esta sociedad pero la cambiamos con un poquito de arena que el policía no se vuelva como siempre dicen es que si no tiene un policía y no me he portado bien no todos podemos aportar un gran arena para cambiar este país y un país que amamos subintendente y muy rápidamente ya que como queremos cambiar si hemos tenido avances si hemos tenido logros con esta implementación del código al principio fue difícil en la etapa pedagógica como ustedes vieron la locución presidencial lo tuvo seis meses de manera pedagógica las multas tuvimos una cantidad de ocho mil seiscientos setenta más o menos comportamientos o multas que a la fecha han bajado entonces algunos ciudadanos la han tomado otros no otros cuando ya sacan la compañera no no señor agente yo colaboro sobre todo en las basuras que sacaban las basuras a la hora que querían y las ponían afuera entonces señor hágame el favor entre esa basura cuando el señor está un poco reácido la situación no pero es que yo tengo que ir a trabajar señor entre la basura porque no es la hora de sacarla la basura no pasa el día de hoy y eso genera que los perros vengan genera enfermedades genera animales que no debemos tener entonces eso eso sí ha bajado muchísimo subintendente Tatiana Sabido muchísimas gracias por pariwelear con nosotros a todos ustedes muchas gracias por estar conectados aquí todos los días a las cuatro de la tarde recuerden este fin de semana el domingo los esperamos en el canal Parque Telemedellín donde tenemos mercados campesinos un muy buen feliz fin de semana nos vemos entonces en Pariweleando con vos quédense en Telemedellín 20 años con vos hasta la próxima Chau! 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 ¡Gracias!